16 años demoró la tramitación del proyecto que permite determinar el orden de los apellidos por acuerdo entre la madre y el padre. Las mociones comenzaron su tramitación en la Cámara, donde ahora se votaron las modificaciones realizadas por el Senado, las que fueron respaldadas en su totalidad tras cinco votaciones. El proyecto señala que, en la inscripción de nacimiento de la primera o el primero de sus hijos, sus progenitores determinarán de común acuerdo el orden de transmisión de los apellidos, lo que valdrá para el resto de su descendencia en común. Si no hay acuerdo al momento de inscribirle, se entenderá que el primer apellido del padre antecederá al primer apellido de la madre en su partida de nacimiento y las de toda su descendencia en común. Por otro lado, en la inscripción de nacimiento de una hija o hijo cuya filiación al tiempo de la inscripción quede determinada solo respecto de la madre o el padre, se inscribirá al recién nacido con el respectivo primer apellido de dicha madre o padre. La nueva ley señala que toda persona mayor de edad podrá, por una sola vez, solicitar el cambio de orden de los apellidos determinados en su inscripción de nacimiento. Precisa además que si una persona realiza el cambio de sus apellidos, esto provocará el cambio del respectivo apellido de sus hijos e hijas menores de edad, aunque desde los 14 años deberán expresar su consentimiento.